Como resultado de las investigaciones, logramos establecer que el día martes 12 de mayo del año 2020, el delincuente Oliver Enrique Celedón llegó hasta la casa de la víctima Gerardo Rizzo Gutiérrez, a quien realizó varios disparos con arma de juego, provocando su muerte inmediata. El delincuente capturado por el delito de muerte homicida Oliver Enrique Celedón será remitido a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Queremos decirle también que la Policía Nacional continúa ejecutando los diferentes planes especiales, planes de vigilancia y patrullaje en los barrios, en los mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos. Igual seguimos con los planes de seguridad escolar, la seguridad vial y seguridad en el campo. Con esto, nuestra institución política reitera su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad de las personas, la familia y la comunidad. Muchas gracias, hermanos.